Hola, mi nombre es Raymond Sheffer y soy el vicepresidente de Mercadeo de Allen International Business School. Tengo la suerte de poder participar en este sexto congreso de información financiera hablando de un tema que es realmente clave para el futuro de las organizaciones, la comunicación. En este congreso vamos a hablar de la comunicación y vamos a hablar de la marca personal para ir desde la marca personal a la marca corporativa. Vamos a hacer un viaje en la construcción de una comunicación integrada. Los invito entonces a participar y que nos veamos muy pronto en San José. Muchísimas gracias.